Es la situación de muchas ciudades en el país. Y en Manaví, ahora otro caso que indigna. Familiares de una mujer de la tercera edad denuncian que fue violada por cuatro hombres que ingresaron a su casa. El hecho mantiene conmocionados a los habitantes del sector y a sus familiares, evidentemente. La violación contra una mujer de 86 años ocurrió este lunes en la ciudadela Bellavista del cantón Porto Viejo, provincia de Manaví. Al parecer cuatro hombres ingresaron a una vivienda por la puerta principal y aprovecharon que la mujer estaba sola y descansaba en su habitación para cometer el abuso. Tres de los cuatro sospechosos son hermanos y además hijos de una mujer quien fue contratada para cuidar al adulta mayor. El hecho fue descubierto cuando una de las hijas de la víctima fue a visitar a su mamá y se percató que había sangre en la cama y colillas de cigarrillos dentro de la casa. Por lo cual pidió ayuda a la policía. Y haberle hecho eso, oiga, como ella debe haber clamado y estos infelices hacerle lo que le hicieron. Ella misma dice, dice esos hombres me besaban. Este lunes se realizó la audiencia de flagrancia por este delito. Las autoridades dictaron prisión preventiva durante 30 días contra uno de los procesados. Es posiblemente causante de esta agresión, el cual fue puesto a órdenes de la autoridad competente y con el base a un examen médico legal y el fiscal acusó y se encuentra en este momento ya detenido en la cárcel de Jipijapa para las investigaciones del caso. Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Secretaría de Derechos Humanos coordinan la asistencia psicológica para la víctima de abuso sexual y también para sus familiares.